Venga, graba, vale. De tal, de tal, de tal. Juego de Counter-Strike. Counter-Strike. Corta si le doy. Hoy en Corazón Electrónico tenemos a nuestra amiga Molda. Me voy, me voy. Basta ya de chao, chao. Sí más, bien. Y por vidrio. Mierda. ¿Sí? Sí. Hasta aquí el programa de hoy. No me gustó. ¿Hago otra? Espera. ¿Quieres...? No me sale. Fuera, fuera. Que nos vamos. Adiós. ¿Ya? Venga, maceral ya, hombre. Venga. Eh. Es todo montaje. Desde Movistar Raiders te deseamos una feliz Navidad. Hasta la vista, Raiders. Me caigo, casi me caigo. Esto no lo tenéis nada controlado y voy a despedir a alguien. Me ha salido mal, Jorge. Yo voy a ser prohibido. Tú ch*** no lo tenéis. Tú ch*** eres. Dú, tú ch*** eres. Ya estás así. No, tú ch*** eres. Dú, tú ch*** eres. Tú ch*** eres. Tú ch*** eres.